El Minuto es presentado por Vision World. Hola, ¿qué tal? Soy Ashley Chaparro y eso es lo que está pasando en el área triestatal. Comenzamos con noticias de última hora. El sospechoso acusado de matar a sangre fría y sin un aparente motivo a un hombre hispano en el tren está bajo custodia. Agentes de la ley dicen que Andrew Abdullah tiene 11 arrestos previos y un caso de armas abierto en Harlem. Mientras tanto, la Asamblea de Nueva York aprueba una ley que exige la instalación de cámaras en todas las plataformas del Subway. Esto a solo unas semanas después del tiroteo en Sunset Park en donde las cámaras de la estación donde ocurrió el ataque no estaban funcionando. Y si te perdiste el lanzamiento de las trivias de la Copa Mundial con Victoria Sosa, visita telemundo47.com diagonal acceso total para saber cuánto sabes de fútbol. El Minuto fue presentado por Vision World en Rigo Park, New York.